Yo son las 11 y 13 Y todavía no es viernes porque yo no tengo la máscara de viernes 13 Si no me llaman Jason, mi nombre es Recha, esta es más secreta, mejor conocido como Capillano Representando las peligrosas calles de Corona Queen, el cycle suena atrás como que a mí me llamaron Mira un mensaje, mi amigo diciendo que necesita ayuda, pero ahora yo estoy improvisando Un momento a lo que yo lo llamo, dime Carlos, tienes tu problema, ahora yo bajo, pongo el carro Pero así improvisando de la mente, Recha, esta es más secreta, peligroso como un mafioso El 38, gromeado y otro al lado, para que sepan que yo no juego con disparos Juego los dados, también juego las ruletas, y eso puede ser lo que te explote tu cabeza Escucha mis letras, son peor que una escopeta Recha, esta tira más letras que una metralleta Y no quiero cantar rápido porque no soy egoísta, ya yo hice esa mierda en la canción que hice con Twister Fuck that shit, mi fucking estilo demasiado, yo soy el dios del rap en español Te pongo a ti a comer arroz con un cañón, si tú quieres joder conmigo ven a mi sesión En mi callejón, verás esta misión, la pista brinca porque saben que esto es una promoción Fuck it, yo veo nubes como el que fumo, pero no estoy fumando porque ya pensé en mi futuro Para los niños joven, dejen esa droga, eso no les sirve para nadie, ajo de su memoria Mejor pónganse a estudiar y a leer libros, a leer libros, para que aprendan el sentido Mira mi estilo, es demasiado agresivo, con los motivos, mira mi pana si yo quiero sigo Pero ya voy a parar porque me voy a acostar, voy cuando hablamos más tarde y yo voy a llamar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!